Nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente Y llegamos al tiempo, dejan mucho oscuro y a niños cariños Y la palma, la palma Y cantamos de casa y de casa No puedo explicar qué pasó, solo puedo decir que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente Y llegamos al punto, lejano y oscuro, y allí nos perdimos Y todavía, ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dé un mapa, porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina, si no voy contigo Intento volar, pero no llevo alas Si me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua, se hace hierro, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales, hasta que nos matamos Y todavía, sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije, que si no lo intentas, no sabrías Y si algún día funcionarías Intento volar, pero no llevo alas Si me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esta melodía que no acaba Porque vos, solo te que me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidaré De aquella trampa De aquella trampa brutal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brincar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza tal vez Hoy que vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico al alcohol Se nota que ya no hay amor Alejandro, siga, Biblia Que suene Pasión Toma 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 Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, ni yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, ni yo me dedico al alcohol Mi amor, mi amor, porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, ni yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor De todo ese día no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Mi amor, mi amor Mi amor